hola buenos días cómo están amanecieron hoy en este día tan bonito miren yo acá estoy fresca con una lechuga amanecí bien la familia está bien gracias a dios ya me siento mejor miren miren ya mis ojos se miran mejor ya descanse mejor que la familia está bien ahorita estoy haciendo aquí el café miren ya voy a hacer unas papitas rice french fries tengo voy a hacer una salsita miren voy a hacer huevitos aquí carmen ahorita quiere para empezar un plátano con un vaso de leche o vamos a darle el plátano miren ya mero están los chiquitos también los tomates yo los topo con este con este molde como que se hagan al vapor y acá están las papitas ya mero están también yo traigo hambre yo quiero comer algo rico para no traer hambre al ratito otra vez que les cuento se me cayó el aceite se hizo un desmadre el piso se cayó tuve que lavar el piso ahorita vean cuánto me quedo nomás tengo que ir a comprar es que con este brazo el brazo derecho no tengo mucha fuerza les digo que tres veces se me ha movido el shoulder el hombro hay que tener cuidado vamos a esperar que están las papitas y lo hacemos la salsita y los huevos miren ya salieron los tomates y el chilito miren para estos tres tomates no crean que le voy a poner todo el chile le voy a poner unos tres chilitos así yo tampoco no soy buena para el chile miren le voy a poner dos ajitos los otros chiquitos los voy a guardar para el rato ya que no salga tan spicy para ver si mis hijos quieren comer poquito ok vamos a molerlo tengo el mocajete chicas pero no lo voy a hacer en el mocajete no miren ya hasta el desayuno aquí vean a la señora sally ya mejor no dice dice no 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 dice se ríen no le agarro mira es que está la luz ya está carmen miren que está comiendo fuego se come la yemita a ella le gusta le puse una yemita de los míos yo me comí nomas la clara y me preparé una yema se me antojó con papita miren con queso y miren la salsita veanla como quedó pero no está muy pecosa esperemos porque no le puse mucho chile miren el cafecito y ya estoy lista para comer gustan miren acá estoy en la móvil home me están mandando mensaje que vaya con verito a su envivo ya estuve un ratito hace rato pero no pude estar ya no puedo estar ahorita porque no tengo internet aquí no puedo usar ni el teléfono lo puedo usar bien aquí como no estoy casi en la casa lo quité nos venimos un rato aquí miren y aquí vamos ahorita a la farmacia a recoger una medicina de carmen aquí estamos sentadas afuerita estamos afuera de la casa las sillas sentadas en la silla mecedora bien relajadas venimos un ratito acá no, no se siente tan caliente, ¿sabes? miren say hi Sally hi Sally hi Sally está Carmen hey amigos, amiguitos, amiguitos, amiguitos amiguitas, amiguitos, amiguitos y todo le digo a Carmen vamos a darle una vuelta a la casita está solita, la abandonamos pero siquiera te siente el calor humano nos venimos a sentar aquí viene a gusto aquí está me estoy durmiendo está muy pensativa, miren, no le gusta venir acá, no sé por qué y siempre que viene anda buscando que el perro bueno ahorita nos vemos a los árboles y a las plantas estaban bien secas, estaban deshidratando acá están aquellas desesperadas que ya se quieren ir si no le pongo agua yo a esta, ¿quién le va a poner? miren como se ha caído esa cama como capete o plástico de las palonas se lo ha comido el sol voy a ponerle nuevo otra vez voy a ponerle nuevo otra vez voy a ponerle nuevo otra vez voy a ponerle verde miren este como está seco que adentro como que se secan, ¿verdad? este árbol se secó se lleva una parte del jardinero al rato se va a llevar la otra miren viene y le pongo agua bueno el agua no va para que esté fresco este es fresco este es fresco todo está nomás aquí para no atascarme todas ok y estufar ahora voy a arrollar tripa no me gusta estar haciendo este trabajo ay ay alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? ya bueno es está y lo bueno que ya dejé preparada la cena estaba cociendo la carne la hice en la olla en la vaporera ya agarramos la medicina medicina para carmen júnior y para mí la farmacia creen ustedes saben que ya tenemos hambre ahorita ya nos vamos a ir a hacer un taco le digo ya la carne ya está lista lo hice hace rato y luego tengo ya la salsita que la hice en la mañana ya tengo todo listo lo que voy a hacer voy a usar unos frijolitos ricos, ricos, riquísimos miren acá están las chicas llegaron con hambre traen hambre esa bolsa está llena de medicina pero dicen mujer prevenida vale por dos miren hice barbacoa barbacoa ahí está la carne pasta guinco si ten voy a guisar unos frijoles así quedaron los platos de la cena miren ahora usé estos platos que son de tres pesas porque miren la barbacoa está un poquito caldosita a sali no le gusta el caldito a mi poquita si le gusta a mi me encanta miren puse la verdura el pepino y lo voy a poner salcito aquí estamos en la cena nos agarró la tarde miren yo voy a tomar mi agüita frutita ya está digo verdurita ya está Carmen sali también sali no crean que es muy bien el pepino casi no lo come pero si se va a comer todo tiene tiene hambre le pongo poquita verdurita pero veanla primero se pone a leer al periódico le di jugo se lo quiere tomar todo primero bueno vamos a empezar a comer bueno miren ahora si veanme en la facha que ando pues si me peiné en la mañana nomas o sea que no me a veces con la secadora me alegó el pelo así pero ahora no nomas me bañé me lo sequé y así no me quise arreglar así como diciendo ay me voy a arreglar el pelo acá va a andar bien guapetona pues no miren los pelitos como se van de lo china que estoy no he andado bien ocupada no crean ni tiempo así que por eso me avancé en cocinar para este porque ya sabía que iba a andar ocupada dije no en la noche voy a estar cocinando mejor cocino con tiempo y este que les he ido a decir pues ya es todo por hoy verdad voy a cenar este gustan si gustan yo yo como por ustedes poquito no más no hemos comido bien tenemos que comer ahorita y bueno pues que que podemos decir bueno los invito que se suscriban verdad si 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 lo primero chicos chicas están invitados a que visiten mi canal pasen a ver el contenido que tengo tengo de todo es mi hija es carmen siempre que come ella provoca eso pero está bien no tiene tiene chile pero no pica nada dice que la carne que tiene chile pero ella siempre tose así este que les iba a decir bueno si me despido verdad y espero les guste el video ay apoyenme por favor denme su like y acuérdense no se brinquen los comerciales hermosos para que me apoyen para que me ayuden ok este y pues les deseo lo mejor que pasen días donde están ahorita días tardes o noches donde quiera que se encuentren les deseo lo mejor y regresamos con otro video adios diles adios carmen adios diles hasta mañana si dios quiere a ver sali sali say bye sayonara ok chicos adios